¿Qué tal amigos, amigas? Está clarísimo que Nilsson quiere hacer caja a costa del caso Sancho sin comerlo ni beberlo. Rodolfo Sancho se ha encontrado con que alguien que en teoría iba a ayudarlo en el caso de su hijo al final se le vuelve en contra. Y es que si no se conforma Nilsson con haberle sacado 10.000 euros a Rodolfo Sancho, cosa que me parece lamentable el hecho de irte a un padre que lo está pasando realmente mal, que se tiene que agarrar un clavo ardiendo. O sea, entiendo perfectamente que he podido criticar otras cosas a Rodolfo Sancho, pero entiendo que quiere salvar a su hijo de la peor condena posible. Y evidentemente entiendo que se tiene que agarrar a cualquier cosa que pueda aminorar la carga en cuanto a condena o pena en la cárcel. Vale, dicho esto, vamos a ver exactamente qué es lo que sucede con este tal Nilsson Domínguez. Y es que según lectura, el testigo al que presuntamente compró Rodolfo Sancho rompe su silencio. Quiero limpiar mi nombre. ¿Qué nombre? Pero si nadie te conoce, si nadie te ha visto la cara tu nombre, estaría bien si la gente sabe a quién se refiere. Nilsson Domínguez es un nombre muy habitual en Latinoamérica y Domínguez incluso es muy habitual no solo en Latinoamérica, sino también en España. Vale, con lo cual entiendo que puede haber, yo no sé si medio millón de Nilsson Domínguez. Entonces me parece algo totalmente absurdo. Evidentemente lo único que quiere es vender una exclusiva y creo que lo ha conseguido. Bueno, el 9 de septiembre se publicaba el libro sobre los audios supuestas mentiras en la trama paralela al caso Daniel Sancho. Lecturas ha podido hablar con Nilsson Domínguez en exclusiva. Entiendo que lectura le habrá pagado una buena cantidad de dinero, no sé cuánto, pero bueno, una buena cantidad de dinero o que al menos satisfaga un poco la curiosidad del espectador mediante lectura. Bueno, el caso Daniel Sancho sigue dando mucho que hablar tras la lectura de la sentencia que le ha condenado en primera instancia a cadena perpetua declarado culpable del asesinato premeditado del Guinarrieta por el tribunal de Cosamoy. El chef aguarda con esperanza la presentación del recurso de apelación por sus abogados y que se obre un milagro en esa puerta judicial en últimos términos en el supremo tailandés, como sabéis. No, cosa que ya han dicho todos los que entienden de Tailandia, que es a quien hay que hacer caso, que es un poco absurdo y que no va a conseguirse nada. Pero bueno, entiendo que cuando uno está desesperado se agarra al abogado de turno, en este caso a Marco García Montez, que entiendo que le habrá vendido. Tranquilo que lo cambiamos, tranquilo que esto lo vamos a conseguir. Y entiendo que fruto de la desesperación pues siguen empeñados en eso, ¿no? Bueno, mientras tanto la polémica está más que servida con la trama paralela abierta alrededor de los audios Rodolfo Sancho habría enviado al testigo al que presuntamente intentó comprar tal como apuntaba la abogada de este último, Milenji González, hace dos semanas. Bueno, la estuvimos viendo, reaccionando. El 9 de septiembre se publicaba el libro del abogado Efraín Jorge Acevedo, una pequeña obra de 75 páginas que abordaba poniendo el foco en audios, mentiras y dinero ya que según la investigación que afirma haber realizado no se ha contado toda la verdad de lo sucedido no obstante no se incluye la versión del principal protagonista Nilsson Domínguez quien ha querido aclarar en conversación exclusiva con lectura algunas declaraciones que se han hecho alrededor de este texto en la entrevista que concedía el autor a la periodista Laura Rodríguez cansado de que se pongan en duda de manera constante ciertas cuestiones sobre las que recalca, insiste, hay pruebas a las que pueden acceder. A ver, a mí me sigue pareciendo lo mismo, que este señor se ha querido aprovechar de una circunstancia, a lo mejor tenía alguna foto con Egüina Rieta, lo típico de que ha sido una persona muy avispada en ese sentido, es decir, tengo fotos con Egüina Rieta, me invento esto, a cambio le cuento mi vida, con que estoy muy mal, con que me hace falta dinero, sé que es un hombre que tiene buen dinero porque para algo lo ha trabajado, es de familia de actores y tal, y bueno, tienen recursos, y para mí, viviendo por ejemplo donde vive, creo que era en Colombia, si no recuerdo mal, en Colombia o en Venezuela, lo pongo ya ahora en duda, no me recuerdo exactamente, creo que en Colombia, pues bueno, pues nada, que me pague cualquier cosita y para mí que me mande 10.000 euros, pues 10.000 euros aquí no son igual aquí que en Colombia, ya sabéis, y eso para él pues habrá sido salvarle media vida, ¿no? Bueno, continuamos. Las presuntas mentiras entre los audios y el dinero de Nilsson Domínguez. El libro de Nilsson Domínguez, caso Sancho Arrieta, audios, mentiras y dinero, fue publicado el pasado 9 de septiembre, como hemos dicho al principio del vídeo, y su autor, un abogado hispano-venezolano, creo que sí que era de Venezuela, que ha seguido la trama a lo largo de estos meses, contestaba este domingo a las preguntas de Laura Rodríguez en su canal, dentro de los directos de Español en Casa, precisamente fue ahí donde la periodista nicaragüense publicaba algunos de los audios de Rodolfo Sancho, habría mandado al testigo al que presuntamente intentó comprar para que publicara a favor de su hijo y figuraba en el listado de nombres de las pruebas testificales aportadas por la defensa hasta el último momento en el caso de Daniel Sancho. En esta conversación ella ponía el foco en los diferentes capítulos que abordaba el autor, quien se extendía en sus afirmaciones y ponía en duda muchas de las cosas que el protagonista de su texto habría dicho anteriormente, pero él no estaba dispuesto a que se sigan cuestionando ciertas cosas. Pero es que es lo que os digo, realmente esto me parece patético, que nadie conoce la cara de este señor, que en Nilsson Domínguez hay miles, miles, y no sé si llega a millones, por decir millones, pero bueno, en Nilsson Domínguez tiene que haber miles de personas en el mundo, pero bueno, un nombre allí bastante común y un apellido bastante común incluso hasta aquí en España. Bueno, en lectura hemos hablado con Nilsson y aunque hay aspectos en los que no va a entrar hasta que tenga que hacerlo de manos de los abogados y con las pruebas de Milenji González, la letrada, aseguraba tener bien recabadas en su entrevista en Código 10 si ha querido aclarar en declaraciones exclusivas para este medio, para lectura se refiere, lo que para él son especialmente relevantes. Lo que más le ha podido doler y afectar es que se siga poniendo en duda si conoció a Edwin Arrieta o no. Bueno, yo realmente no lo pongo en duda, realmente yo entiendo que habrá enseñado fotos para que se crean, para que Rodolfo se creyera que era realmente o fue o pareja o amigo o algo así, ¿vale? Con lo cual me lo puedo llegar a creer. O sea, eso yo no lo pongo tanto en duda. Lo que sí pongo en duda es si es una persona que realmente ha visto un poco la ocasión, ha dicho, bueno, yo he conocido a Edwin, tengo fotos que las testiguan, digo, como ya Edwin no se puede defender, digo que sí, que tal que cual, que me pasó lo mismo, que me quería acosar y tal, y listo. Y así me gano la confianza de Rodolfo, me quiere pagar el viaje, un viaje que él no quería que se nos pagaran, quería que le enviaran el dinero. A mí me parece cuanto menos raro. A mí cuando me lo ponen todo por delante, fácil, y me pasan la captura del billete, yo lo veo más fácil que tener que gestionarlo yo, ¿no? Pero bueno, a mí ya esto me parecía raro. Creo que se aprovechó de las circunstancias. Bueno, la denuncia que presentó en Venezuela, el asunto del camino a pie hasta la frontera y cómo se estableció ese primer contacto entre el núcleo duro de Rodolfo Sancho y él para testificar en la Corte Provincial de CosaMuy entre el 9 de abril y el 2 de mayo del 2024. Quiero que quede claro que lo que dice Laura y Efraín en su canal es falso, porque mi denuncia sí es real y sí tuvo una relación con Edwin, declara el techigo que hace hincapié en que esa denuncia es por amenaza y no por acoso sexual como lo han querido poner otras personas. Tal como reseñaba su letrada en el programa D4, lo que más le preocupa es negar tajantemente que haya podido haber una extorsión, algo que se le ha acusado. Simplemente quiero limpiar mi nombre porque se me ha tratado dejar como un extorsionador. Es algo que no digo yo, sino que está plasmado bajo mensajería con pruebas de WhatsApp y de todo esto existen las pruebas. A ver, los audios son los que son y entiendo que falta contexto también los digo, ¿no? Pero lo que está claro es que a mí me da la sensación de que es un extorsionador. Según la periodista y el abogado y escritor, es imposible que realizaran una caminata desde el punto de cruce de la frontera de Colombia hasta su localidad en Venezuela. Lagunilla, como dice que él mismo habría incluido en su relato, pero Domingo se pregunta dónde y cuándo ha firmado eso o ya se ha referido a una travesía a pie en la huida de la que también se habla en el libro que dedica un apartado a este tema en sus 75 páginas. Bueno, aquí ya lo que hace también es resumir un poco lo que hablaba ahí, que también lo ha dicho en el programa de Nacho Abad. Y bueno, estaremos expectantes a ver qué decisiones va a tomar Rodolfo Sancho porque está clarísimo que al final está dejando a todo el mundo mal y este tal Nilsson me parece un aprovechado que lo único que ha querido es ganar dinero a costa de una circunstancia bueno, totalmente dañina, ¿no? O sea, demasiado mal lo estaba pasando Rodolfo Sancho como para encima aprovecharse de la coyuntura de intentar hacer ver que era un testigo. Esa es mi opinión al menos, mi gente. Pues nada, lo dejamos por aquí. Dejar vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.